25 de febrero. Beata María Ludovica de Ángelis, nacida el 24 de octubre de 1880 en Italia, en San Gregorio, pueblito de los abruzos, no lejano de la ciudad del Áquila. Sua María Ludovica de Ángelis, con su llegada primera de ocho, había colmado de alegría a sus padres, quienes en la misma tarde del día del nacimiento, en la fuente bautismal, habían elegido para su primogénita el nombre de Antonia. Ingresó con las hijas de la Misericordia, el 14 de noviembre de 1904. En la vestición religiosa, toma el nombre de Sor María Ludovica, y tres años después de su ingreso, el 14 de noviembre de 1907, zarpa hacia Buenos Aires, donde arriba el 4 de diciembre sucesivo. Desde este momento, se da en ella un florecer ininterrumpido de humildes gestos silenciosos, en una entrega discreta y emprendedora. No formula programas ni estrategias, pero se dona con toda el alma. El hospital de niños, al cual es enviada y que inmediatamente adopta como familia suya, la ve, primero solicita cocinera, luego, convertida en responsabilidad. El hospital de la comunidad, infatigable ángel custodio de la obra, que en torno a ella, se transforma gradualmente en familia unida por un único fin, el bien de los niños. Serena, activa, decidida, audaz en las iniciativas, fuerte en las pruebas y enfermedades, con la inseparable corona del rosario entre las manos, la mirada y el corazón en Dios y la infaltable sonrisa en los ojos. Sor Ludovica llega a ser, sin saberlo ya misma, a través de su ilimitada bondad, incansable instrumento de misericordia, para que a todos llegue claro el mensaje del amor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Único programa expresamente formulado es la frase recurrente, hacer el bien a todos, no importa a quién. Y se realizan así, con subvenciones que solo el cielo sabe, como Sor María Ludovica consigue obtener. Salas de cirugía, salas para los pequeños yacentes, nuevas maquinarias, un edificio en Mar del Plata, destinado a la convalescencia de los niños, una capilla, hoy parroquia, y una floreciente chacra, para que sus protegidos tuviesen siempre alimento genuino. El 25 de febrero de 1962 concluye su camino, pero quienes permanecen, todo el personal médico en particular no olviden, y el hospital de niños asume el nombre Hospital Superior a Ludovica. Apóstoles de su amor